Yo tengo Un amigo fiel Que me ama en verdad Que me ama en verdad Y su amor es inigual Y ese amigo es Jesús Tan grande es su amor por mí Y hasta el calvario llegó Y su sangre derramó Porque su vida entregó Oh, qué amigo tengo yo Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Oh, sin igual amor El de mi dulce Jesús Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Oh, sin igual amor El de mi dulce Jesús Cristo Cristo es mi mejor amigo Está conmigo en las buenas y en las malas Yo tengo Yo tengo Un amigo fiel Que me ama en verdad Que me ama en verdad Y su amor es inigual Y ese amigo es Jesús Tan grande es su amor por mí Que hasta el calvario Que hasta el calvario llegó Y su sangre derramó Porque su vida entregó ¡Oh, qué amigo tengo yo! Por mí murió en la cruz 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 Oh, sin igual amor El de mi dulce Jesús Por mí murió en la cruz Por mí murió en la cruz Gracias.